Erre Que es que me follan no? Siempre Que me vas a dejar a cero verdad? Si quieres fiar pilla bro No me llores Vale 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 Habéis escuchado eh chavales? Erre decía que me iba a follar Y que me iba a dejar a cero Y dije le tengo que echar un uno para uno Estábamos calentando, entrenando Haciendo cadenitas, inventando Spawns y dije vamos a grabar uno para uno Aquí vais a tener el resultado Habéis visto al principio como le había dejado 30 a 12, si queréis ver Una revancha vamos a por mas De 600 likes y ahora si que si Que entre, pedo También escuchamos a los abuelos de Erre pero bueno Es lo que tiene, es lo que tiene Dice que me va a reventar Y que me va a dejar a cero eh chicos Jajaja estamos a inventarlo Madre mía que lleva 8 años Jajaja Tui se ha puesto serio eh Bueno, 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 bueno Jajaja Tranquilo, tranquilo, tranquilo Madre mía Willy eh Te ha puesto serio dice Jajaja No tio que pasa Jajaja No te pongas nervioso Erre eh No, es que yo a mi cuando me graba Me pongo nervioso Ala, ala que campero como espera Jajaja Hay que poner nervioso ahí, sobre todo no? A ver Esto es una para un improvisado eh Madre mía eh Es que como se nota que lleva 7 horas Calentando Jajaja Jajaja Ya esta, ya estoy nervioso tio Es el mejor en cara a cara no? Si, sobre todo el mejor Lo que eres un comehamburguesa Jajaja 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 Toooo Wilson Dile a tu abuela que Que luego nos vamos a hacer esta Que no veas que va a tope Ola, como se me acaba de ir la mira, chaval Jajaja A ver, a ver Eh, los guagas los dejamos, vale? Jajaja 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 Míralo como salta como un cangurito Jajaja Venga compañero No Me quedo pillado tio No vuelvo, no vuelvo en mis primeras horas No tio que suerte esta teniendo este hombre Tu no sabes el hombre suerte no? Joder Me lo saben decir Encima apuntando que yo lo he visto Deja de apuntar tio Vamos a enseñarle como se hace Eh, la cadena de jeto Ahi Bueno, se me pone chulo Venga compañero Jajaja Esto se remonta chicos Jajaja Jajaja Pero que pesado tio Que pesado loco Que suerte tio No No Que paso Mira como sube al camioncito ahi a refugiarse Al rata Pero tio que suerte estas teniendo tio Jajaja Mucha suerte esta teniendo este hombre eh Ay Siempre me lo dicen Es que mis rivales siempre me lo dicen No se porque sera Jajaja Eh, después dice que no campeamos Jajajaja 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 Que pasa compañero Bueno chavales Lo he intentado, lo he intentado Es uno de los mejores jugadores Ya lo sabeis Pero bueno No ha estado nada mal Yo pensaba que lo podría haber ganado Es que fue muy fuerte Pero al final A mi me ha ganado No, 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 no No, 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 no Apuntado chaval Apuntado eh Jajajaja Bueno chavales un buen like Se agradece Yo por el principio Y ahora si que si A TODO Hostia